La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales reforzará este año la atención a la dependencia en la provincia con una aportación extra de 851.213 euros que se distribuirán entre la Diputación Provincial de Almería y los seis municipios con más de 20.000 habitantes para financiar el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la provincia. El Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Alfredo Valdivia, ha informado sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno que garantiza la atención a las personas dependientes de nuestra provincia a pesar de los cambios normativos y los recortes introducidos por el Ejecutivo Nacional que han supuesto una merma de 314 millones de euros para dependencia en Andalucía en los últimos tres años. Este esfuerzo se va a realizar a pesar de los nuevos cambios normativos que en los últimos días de diciembre se aprobaron por parte del Gobierno Central de Rajoy. Estas normas suponen ya oficialmente y con una norma con rango de ley un recorte de derechos y una burocratización en el acceso a las prestaciones, algo que ya sabíamos pero que viene ahora impuesto por un decreto ley desarrollado específicamente para la dependencia. Estos cambios en la ley introducen, como he dicho, mayor burocratización en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones. Los servicios sociales comunitarios se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como la de personas mayores con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones locales, autonómica y estatal. En Almería existen 15.637 beneficiarios del sistema de atención a la dependencia que tienen reconocidas 20.190 prestaciones, ya que un mismo usuario puede recibir varias, como ayuda a domicilio y teleasistencia, por ejemplo. Durante el pasado año 2013, la Junta de Andalucía ha destinado en la provincia más de 100 millones de euros para el mantenimiento de servicios, como la ayuda a domicilio, los centros residenciales y unidades de estancia diurna para la atención de personas mayores y con discapacidad.